El alcalde Juan Guillermo Zuluaga confirmó a los medios de comunicación local que el proceso de transformación de la ciudad avanza en un 70%, teniendo en cuenta que las obras han cumplido en su mayoría con los cronogramas de ejecución y se espera que para febrero de 2016 estén todas concluidas y al servicio de la comunidad. El proceso de transformación debe estar por lo menos en un 70%, entre un 65% y un 70%, en diciembre yo creo que vamos a llegar a un 80% o más y en los primeros dos meses del próximo año ya se van a entregar la totalidad de las obras que están transformando la ciudad, que la están poniendo más bonita, que la están haciendo más competitiva y que nos están ayudando a sentirnos muy orgullosos de tener la ciudad en la que gracias a Dios vivimos. El ejecutivo local indicó que ninguna obra en Villavicencio iniciada por su gobierno es un elefante blanco, por el contrario todas las obras tienen los recursos garantizados y serán concluidas en su totalidad para la utilización plena de los ciudadanos. Es la responsabilidad de quien llegue, nosotros dejamos asegurados los proyectos, estos proyectos no son un embeleco, son proyectos que quedan no solamente contratados, bien planificados, sino que también quedan financiados y no hay una sola obra de la que estemos haciendo que el 31 de diciembre no vaya a tener un avance cercano al 80%, así que la ciudad no perdonaría nunca que no se vaya a continuar este proceso de transformación que lleva, así que yo confío en la sensatez y en el buen tacto que tenga a quien los villavicenses le den esta responsabilidad. ¿Por qué es que hay financieramente no va a quedar ningún elefante blanco para el siguiente año? ¿Cuáles van a quedar? De hecho, de nuestro gobierno no hay ningún elefante blanco, todas son obras en marcha y obras que están en pleno proceso de ejecución.